Hola amigos, bienvenidos a High Estudio Social Network, quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hoy tenemos para ustedes el espacio Antología Deportes, con el segundo capítulo de Pasión Catar. Hola, bienvenido al programa Pasión Catar. Hola, bienvenido al programa Pasión Catar. Rencha Aura Carreño y la Cecilia Lanova Castilla. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, Ikeochi. Gracias, Roraima. Agradecida. Siempre a la orden y con mucho cariño. Este programa Pasión Catar se trata de esas personalidades, de todos esos actores que de una manera han impulsionado en dicha modalidad, bien sea como atleta, como entrenadora, como árbitro. Y en esta ocasión, nuestras invitadas han pasado por toda esta serie de funciones y roles. Es decir, el programa de hoy promete muchas anécdotas, conceptos, funciones y roles de cada una de nuestras invitadas. La Rencha Aura es del estilo Chito Río Sosei, mientras que la Cecilia Lanova Castillo es del estilo Chotocano. La Cecilia Lila es coordinadora regional de la organización Codocay. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo significativo a su director técnico, mi gran amigo Alejandro Castro. En cuanto a la Sensei Aura Carreño, que es del estilo Chito Río, es coordinadora regional de la Seidocano, de igual manera del Dojo Divino. Cuando decidí invitarlas, hice un bosquejo de comparación de ambos estilos. Es decir, para hablar de la diferencia del estilo Chotocano y del estilo Chito Río. El Chotocano sabemos que es creado por el maestro Funakoshi. El mismo maestro fue el que incursionó también en la palabra Karatedón en el año 1920. Y él, en su juventud, de origen de Okinawa, cuando hacía sus poesías en chino, en las tardes soleadas, él, cuando manifestaba su poesía, observaba la naturaleza, el silbido del aire entre los pinos. Y bueno, hizo como una manera de identificar esa armonía de la naturaleza con el ser, con el hombre. Y filosóficamente significa pinos que se mueven, pinos que se balancean. Es aquí donde trae a relucir la palabra Chotocano. Del mismo modo, Chotocano quiere decir la casa del edificio, que fue el primer gimnasio donde él mostró su gimnasio en Tokio. Y aludía siempre todas esas enseñanzas y todos esos aprendizajes de la isla de Okinawa. Mientras que el estilo Chotocano, su origen viene por el maestro Ken Guamaguni. Quizás por agradecimiento de sus ambos maestros, donde él tenía su maestro Doitoso y su maestro Higaguni. Quisiera pues demostrar en este programa los diferentes estilos. Bienvenidas, chicas. Vamos a hablar ahora con la sencilla de la nueva Castilla del estilo Chotocano. Bueno, aquí estamos agradeciéndote, mi vieja Roraima, por esta invitación. Hablar de lo que es la pasión por el Catá en Chotocano y en Chito. Son los dos estilos principales, sobre todo los que tenemos más aquí en Venezuela. Más arraigados por esos maestros aponeses que nos guiaron en ese camino. Yo pienso que en la parte primordial de lo que es el estilo Chotocano de mi organización, estamos hablando de mi organización, es la SKIF a nivel mundial, a nivel nacional. Es la Chotocano SKIF como local de Venezuela. Y el doyo a la cual tengo muchos años de instrucción, es el doyo Mikazaki. Volviendo al tema principal, que es la pasión por el Catá. Vamos a hablar de lo que en sí son nuestros Catá como base de un estilo. Y la base del estilo se puede, como se dice, catalogar, que son posiciones bajas, posiciones muy diferenciadas por la parte del Chito. Porque, por ejemplo, el Kiba Dachi de Chotocano es con los pies hacia adentro. En el Chito estamos hablando de otra posición, que es el Chico Dachi, punta de pie hacia afuera. Nosotros tenemos una diferencia también muy grande, como es el Kokutsu Dachi. El Kokutsu Dachi es una posición donde el Chito es el Nekuashi. Entonces, aunque viene siendo el mismo Karate como japonés, tiene diferencia en la parte de Catá. Sobre todo en los movimientos. Movimientos, por ejemplo, los Catá de Chotocano de base, son Catá de salto, Catá de cinturón en el enchito. De base no hay Catá de salto. Claro, Catá avanzados. Sí, he visto últimamente en la parte deportiva unos saltos espectaculares. Que además de esa condición técnica, se necesita esa atlética, esa parte de gimnasia, esa parte que ayude a hacer ese desenvolvimiento fuerte para la ejecución de esos saltos. Ahora, el comentario de la Renche ahora, en el estilo Chito Riu. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy feliz con usted y agradecida de que estemos aquí. En relación al estilo Chito Riu, antes de comenzar a darle la historia propia del estilo, quiero recordarle una anécdota. Mi inclusión en el karate vino dada por su participación donde usted estaba preparándose con un panamericano y usted, acompañada del maestro Yuichi Negishi, estaba recién las instrucciones y me pareció bellísima eso que usted realizaba. En ese momento no comprendía qué era. Cuando pregunto, me acerco al profesor, estaba trabajando el maestro Negishi, que era el salsayu sedirino, me dice, no, ese es el profesor. En ese tiempo era la alumna de Roraima, realizando kata. Yo digo, ay, a mí me gusta, me encanta, yo quiero hacer eso. Bueno, eso me dio la oportunidad de ingresar al gimnasio y tuve ese roce, afortunadamente, con el maestro Yuichi Negishi, y conocer el estilo Chito Riu de un gran maestro en todos sus aspectos, pedagógico, técnico, y conocer las bases sólidas de lo que significaba el karate Chito. Dentro de esa experiencia del karate, podemos ver, como lo explicaba la Sensei Viranova, el Chito Riu, su base primordial está en lo que es el Nekuanchidachi y la ejecución de un Chiku. Son dos posiciones que marcan muy bien la diferencia en cuanto a la ejecución. ¿Qué varía posterior a eso? La preparación o la realización de cómo el entrenador, dentro de su trabajo, lleve adelante con el atleta. Ambos necesitan concentración, bases del karate do, disciplina, pero las posiciones, o lo que llamamos los karate do, el tashi kata, diferenciaría lo que es el estilo Chito Riu. Nosotros, dentro del grupo de nosotros que estamos trabajando, hemos seguido la línea directa, porque el maestro Nekishi venía de las orígenes del maestro Kenwa Mahuni, ¿verdad? Y vino desarrollándose en línea directa. A él venir a Venezuela, formó su grupo, y seguimos trabajando directamente a Japón. Posterior a esto, el profesor, o el maestro José Dirino, mantiene la línea dentro de un grupo de la misma organización del maestro, llamada Seidokan Internacional. De ahí venimos el trabajo y hemos compartido durante mucho tiempo con los estilos chotos arriesgados en este estado. Sí, en realidad al maestro Nekishi se le agradece esa parte familiar donde él decía que no había diferencia en los estilos, que el karate do era uno solo. Inclusive, había unas clases especiales donde decía que hoy karate de puño de amigo. Eso era, en realidad no era karate, era por si acaso ocurría alguna pelea en la calle y había que pelear con todo. Sin embargo, ese cariño y ese carisma logró pues esa unificación de todos los estilos a nivel del estado de rato. Bien, me gustaría saber la opinión de la Censel y la Nova Castillo. ¿Qué es para ti la ejecución de un buen katá? ¿Qué principios consideras en tu etapa como atleta esa vivencia que tuviste como katera? Bueno, más que todo la esencia de la parte del katá radica no tanto en su ejecución, sino en su significado. Porque ¿de dónde viene lo que es un katá? Un katá es la explicación de un combate imaginario contra varios de polines. En esa ejecución están las defensas, están los ataques y luego individualmente hay, como se dice, dos vertientes que es el katá individual y el katá en equipo. El katá individual, la ejecución es, la palabra lo dice individual y termina su movimiento. En equipo lo hacen tres personas, ejecutan el katá y luego realizan lo que se llama la explicación o el bukai del katá, cosa que no se hace en la parte individual. Pero el sentimiento de base del katá es la explicación, o sea, por qué cada uno de los movimientos sentirlo, transmitirlo, transmitirlo para que sea, como se dice, la base. En el katá de Chotokan hay mucha diversidad, inclusive uno visualiza un katá y piensa que son golpes al azar, defensas al azar, movimientos en forma de H, en forma de I, pero todo tiene su porqué. Y la ejecución de los katá de Chotokan empieza y termina en el mismo lugar, o sea, son 40 movimientos, 60 movimientos, 80 movimientos con un ritmo, con una buena forma, con una buena respiración, con un buen kiai, que es una parte determinante, que el kiai es la traducción literal de espíritu que nace de espíritu, que se encuentra con el exterior. Una cosa importante de lo que fue el katá en el estilo Chotokan. En el estilo Chotokan, el primer katá que se ideó es el Kankudai. Se trataba de incluirlo, pero era muy difícil que lo aprendieran. De ahí, de ese katá, fue que lo abrieron, lo, como se dice, lo seccionaron y de ahí salieron los geyanes en nosotros, que le han chodan, que le han midan, que le han sandan, que le han yondan y que le han bodo. En la unión de esos cinco katá, después salió, como se dice, que el Kankudai, que fue el que resumieron en parte lo fraccionado para el entendimiento de los estudiantes. Excelente explicación, muy bien. Y también anexó y agregó al Basaidai como otro elemento de la fortaleza de la ejecución de katá. ¡Hola, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La difusión la está realizando nuestro entregar María de Mendoza de la categoría de 14-15 años, que se trata infantil fue medallista en Juegos Nacionales Federales. Obteniendo el área de la última discusión de la cárcel. El cantar en el tiro de Chito Riuma, en el salario, tiene un pensamiento de posiciones cortas con mucha fuerza, derrotando los ataques al final de una defensa, objetivo de un par del carácter para el barro Chito Riuma. Maravillosa, una greta del estado de la aula que representa al grupo Shohari. Recientemente, acepida a su grado académico de cuarto año. Al final, vuelve el mismo saludo para la combinación de nuestro programa. Renzi Aura, ¿qué opinas tú, desde el estilo Chito Riu, el nuevo reglamento que se está aplicando ahorita para las Olimpíadas 2020? Tengo entendido que hay dos aspectos fundamentales de evaluación, que es el nivel técnico y el nivel atlético. Las dos nuevas vertientes que tiene ahorita, que va rumbo a la Olimpiada, están buscando los orígenes de nuestro estilo, porque dentro de uno de esos está el Riu-Hab. ¿Qué es el Riu-Hab? El Riu-Hab no es nada más y nada menos, que son las raíces de cada uno de los estilos del cual se practica. Como bien vemos, hemos estado dilucidando ahorita, cada estilo tiene una raíz que va a proporcionarle un estudio al que practica, desde lo que va de la base como ser humano, a posteriormente, dentro de su desarrollo, a elegir un potencial deporte, sea ya olimpismo, que es lo que está usted preguntando ahorita. En ese caso, podemos ver que esa práctica busca que cada uno dentro de ellos tenga una relación exacta con su estilo, posesiones, técnicas, trabajos que hemos venido viendo dentro de la ejecución de los katas que han realizado nuestros practicantes. Si vimos lo que hicieron en el estilo choto y vimos lo que hicieron en el estilo chito, vemos dónde están caracterizadas esas diferencias. Sin perder la esencia de cada uno de los katas y lo que quiso transmitir cada uno de estos maestros. En cuanto a la parte de lo que es la parte física, es buscar o trascender desde otro punto de vista del practicante. ¿Qué se busca? Perfeccionar ese trabajo lógico dentro de las técnicas. Como bien lo hemos dicho, para poder ser un excelente ejecutor de katas, debo entender qué estoy haciendo, por qué me dirijo a diferentes puntos cardinales o a diferentes lateralidades y qué estoy haciendo durante de ellos. Si vemos, en ninguno de los estilos, los katas empiezan con ataque. Todos empiezan con una defensa posterior, cerrando un ataque. Entonces, si no tengo dentro de mi imaginación qué estoy realizando, voy a perder el enlace entre lo que es el ryuha y el nivel físico, qué es lo que estoy buscando. ¿Qué veo ahí? Ver la dificultad de proyección realizada dentro de un ejecutante, manteniendo una buena concentración, una buena forma. Debe ir en relación a el ryuha de cada quien que realice, manteniendo formas, expresando figuras y dando nombre en la transmisión de lo que está haciendo. ¿Qué hago? ¿Qué defiendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, cada uno de estos movimientos tiene la realización de un porqué y qué es lo que estoy realizando. En ese momento, viene lo que llamábamos oriente y los munkai. ¿Qué es la explicación? Porque los katanas eran en nuestro, en nuestro, digamos, antepasado, como ocultar en ese tiempo de los samurais. ¿Qué técnica tenía yo propia para desarrollarme como un defensor de una zona o de un lugar donde ellos vivían, digamos? Entonces, de ahí vino posteriormente trabajando lo que es la forma del katá, hasta que le dieron origen, le dieron perspectiva y se vio dentro de ellos lo que es la realización de katá tradicional, competitivo, vía al olímpico. Hay algo que nos llama la atención en la ejecución de los katá. Bien lo dijo la Renchi. Se inicia con defensa y la mayoría por el lado izquierdo. ¿Qué explicación lógica tiene esa ejecución por el lado izquierdo? Nuestro maestro, el Shana Gishi, siempre, de una manera constante, nos lo decía. El lado izquierdo, ¿qué tiene el ser humano? El corazón. El corazón debe estar lleno de qué? De buenos sentimientos. El karate, me voy a permitir tomar la palabra karate do para explicar esto también. El karate tiene una traducción dentro de los practicantes, camino de la mano vacía. A veces pensamos que es camino sin nada en la mano. No es vacío solo de mano, es de pensamiento, de integridad del ser, del ser, del alma, ¿verdad, mi? Se seguía. Y entonces, esa mano es la que llama a la calma, al atacar. Porque el karate no es su primer objetivo al ataque. Su primer objetivo es resguardar a la persona. Entonces, cálmate, cálmate si no es necesario. Entonces, es pasividad, tranquilidad. Es el control del ser. Es el lograr ese equilibrio entre cuerpo y mente. Entender que soy capaz de hacer muchas cosas, es tener el poder del yo, controlarme en todos los aspectos. No es el aspecto físico. Es el aspecto físico y el aspecto psicológico de la persona que lo practica. Es aquí la importancia de transmitir esos conocimientos a nuestros discípulos para que ellos tengan una congruencia del movimiento, en sí una interpretación propia y así va a haber un aprendizaje más sencillo y va a ser rural en el tiempo. Y va a ser rural en el tiempo. Están jugando un kata de Chotopan, donde su peculiaridad es el salto. Costa de 47 movimientos y su duración aproximada es de 60 segundos. Es un kata de destino Chotopan y fuerte en nuestra organización SKF de Venezuela. Es un kata deportivo 100%. Ahí viene su instrucción pensante y su significado es kata vista al sol en pequeño tamaño. Un subida chico. Ahí. ¿Dónde está tu consejera? Yo. Hay un aspecto que tocaron las compañeras en el nivel físico, la parte de preparación física de los deputantes de Catán. Yo creo que, mi opinión muy particular, es la importancia de otras disciplinas que tributan a esa parte física del estudiante atleta. Por ejemplo, cuando la Censeli le hablaba de los saltos, mencionaba ese potencial, esa potencia de los menús inferiores. Es aquí también la importancia de que la gimnasia o algunas otras disciplinas tributan a esa parte acrobática del catán. ¿Qué opinan ustedes al respecto con esas otras disciplinas que puedan tributar a la preparación física del ejecutante de Catán? Si hablamos de un ejecutante de Catán que va en un proceso de desarrollo que mira a un alto rendimiento, como nos habíamos hablado en el olimpismo, las bases son importantes en cuanto a varias razones. Si tengo a un atleta o un futuro aspirante atleta y él va con miras a ese desarrollo, no puede tener deficiencias dentro de su desarrollo motriz o cognitivo. Por eso es importante que él desarrolle desde etapas tempranas diversas capacidades. Dentro de ellas tenemos las lateralidades, fuerza motriz, coordinación, y podemos conseguirlas como otras disciplinas en acompañamiento con el carácter, dando a entender que no sea la primordial, sino que sea una base de desarrollo dentro de la que nosotros estamos trabajando. Porque es muy difícil poner un atleta de alto rendimiento que tenga deficiencias en sus habilidades o capacidades. Eso no nos va a dar. Mientras que, si tenemos un atleta, bien puede tenerla, bien arraigada desde base, pero igual hay que trabajarla y seguir desarrollando. ¿Cómo cuáles? Ya lo hablamos. La proporción, dirección, espacio que tiene que ver con las lateralidades, la proporción de desarrollo muscular dentro de ambos miembros, sean superiores o inferiores, una, inclusive, dentro de todo esto también, abarca lo que es la parte nutricional y el proceso psicológico en comprensión del trabajo que se está realizando. Sin esta base es muy difícil llegar a tener realmente un campeón como lo estamos viendo viajo o limpiada, porque estamos hablando de grandes magnitudes, de capacidades del ser humano de un desarrollo potencial del 100%, donde estamos buscando si es posible el 100, 110, 101. No podemos abarcar solo ese 100%. Y si no tenemos a este individuo bien desarrollado en todo eso, ¿qué hacemos solo con el trabajo de lo que es la expresión del karate? Va a tener eficiencia. Vamos a subir allí. Ahí. ¿Qué decimos? Un sub. Un sub. Yo. Ich. Hay algo real, símbolo marrón, tiene aquí un, ejecutando un catarro, cuyo significado lindelar, es un mal de nube, tiene 48 movimientos y su tiempo aproximado es de 90 segundos. es un catarro, donde el grado de dificultad es más extenso debido a técnicas como mawashi-eri desde el piso. y pasa con saltos, incluyendo dos patadas. Es mi chasubi-eri, un chino de hundere y un gran chino de 360 grados. Y además, Ángel tiene un promedio académico de 20 puntos y acaba de pasar para ese año. Un sub. Mi achi. Ahí. No, el grado de los hematá. Yo. Bien, yo quería agregar también algo con respecto a esas cualidades motrices de estimularlas a tempranedad. El carátero tiene que ser integrado. Cese Lila, ¿qué opinas tú de lo íntegro del atleta? Quería, antes de tocar ese tema, lo que habló la Cese y ahora, referente a una disciplina anexa como la gimnasia para esos atletas del rendimiento. Yo la acompañaría con una danza, que es una cuestión rítmica, que el cará tiene un ritmo. Tiene una cuestión de angularidad, que son los movimientos. Tiene esa parte de armonía espiritual conforme con la armonía física que la danza la tiene. Y por eso es que la danza, yo la escuelía, la danza, la gimnasia, como disciplinas que se pueden adaptar a lo que llamamos un catá de alto rendimiento. Cuando tú hablas de integridad, bien, volviendo a otro tema, yo me voy profundamente a esos valores que nos diferencian de muchas de las disciplinas deportivas. Los valores, está la honestidad, está la nobleza, está el cariño, la verdad. O sea, son tantas cosas que muy bien se forman a través del carácter que no lo tienen nuestra disciplina, que es la entrega, el, como se dice, el profesionalismo interno de hacer las cosas con excelencia, que muy pocos deportistas logran esa, como se dice, esa rectitud, que ese honor, porque nosotros venimos de un arte marcial donde el honor es lo primero, donde el respeto es la, como se dice, la enseñanza y una fe que es imponderable, que no tiene, como se dice, en el ámbito de lo que es el carácter, que da una formación al carácter. Vamos a ver la discusión de la tarde de Sopuncho de Lentilo Chidore. ¿Más? ¡Sopuncho! El carácter está siendo ejecutado por el arquitecto Blanca León, representante de los Rodríguez de la organización Cero Car Internacional. Este cará es la Secretaría del Toso. Requiere un transporte con mucha fuerza de la expresión. Dentro del catá se encuentra la posición que determina el Tiro Chidore en el Khoa Chidore. Este atleta es de la categoría de 12-13 años siendo proyección de la organización para representarnos en catá. Khoa Chidore López acaba de pasar hasta el segundo año de estudios académicos. De igual manera se cierra el altar con la mano izquierda sobre la derecha de la doctor nombrado de la paz interior del practicante. ¿Qué tanto en cada doyo del estado de Venezuela a nivel nacional respeta esa particularidad del estudiante atleta que llega de su edad de su sexo así como también esa formación o ese fortalecimiento de esos valores que acababa de mencionar las sexo ¿Tú ibas a agregar algo a ese? Sí Miguel quería decirle que en cuanto a eso que hablamos de los valores los valores vienen siempre formados de casa dentro de donde esté el niño que vaya a hacer sus actividades transcurriculares que es propio del niño porque el niño aprende a través de lo lúdico no podemos violentar el aprendizaje del niño en ningún rango porque podemos tomar parámetros de otros países y vemos que ese trabajo viene siendo así en este caso de los doyos de cara que como bien lo dijo la sencilla y la nova son lugares donde van a afianzar esos valores de honestidad responsabilidad que vienen vienen rado de casa y debemos reforzar ese otro trabajo que viene si estamos trabajando debemos de medir como entrenadores que edades tenemos y que estamos trabajando en que etapa del proceso psíquico físico se encuentra el atleta para tener continuidad ese trabajo integral que le sirva para vivir para desarrollarse dentro de esa sociedad donde él está porque creo que lo primordial es un campeón de medalla pero con valores un campeón de medalla o un olímpico pero que tenga integridad porque estamos colaborando con una sociedad entonces si es un niño que etapa está el niño porque el niño aprende como lo dije el lúdico pero el adolescente no aprende el color lúdico el adolescente debe utilizar otras herramientas donde ese trabajo físico vaya acompañado de psicológico porque tenemos que entender que un atleta es un campeño es un trabajo no es lo bueno que sea técnico lo bueno que sea en lo físico me llamo a esto un valor de desarrollo corporal exacto en el que hay una fisionomía necesaria para que sea un buen ejecutante o que tenga un buen valor psicológico la presentación todo esto debe estar aunado junto para que realmente logremos obtener grandes resultados pero no se logra obteniendo y sacándolo de estrato es un trabajo que tiene que hacer en conjunto por eso el trabajo de niño como lo hago y eso depende lo digo yo de la preparación del entrenador en ese momento porque el entrenador de karate díganme si no tiene una particular era muy diferente a otros entrenadores papá psicólogo maestro entrenador ¿cierto? chaperona chaperona entonces tenemos que tratar de llevar eso en conjunto porque si no que logramos ¿qué tenemos? se nos pierde en el camino el trabajo o quizás tenemos como lo digo anteriormente una deficiencia entonces no tenemos el objetivo final que deseamos y no dejamos en el camino a una persona que pueda seguir y continuar dentro de una sociedad con valores y también lo importante de la incorporación de los padres cuando nos acuden a las clases que ellos observan puedan aprender esos códigos técnicos esas terminologías inclusive pueden ayudarlos hasta en el hogar y todo ese reforzamiento que hacemos nosotros los maestros que ya vienen formados en su casa es como seguir que haya una continuidad y una garantía de un ser que necesite la sociedad que se integra bien ahora me gustaría continuar con este programa en la sesión que tiene que ver de entrenadora que ya lo tocamos ahora la experiencia como atleta de mis amigas en la modalidad de Qatar me gustaría escuchar la Sensei Lila primero y luego la Sensei Aura en esa experiencia de su Qatar bueno fíjate mi vieja linda que mi experiencia como atleta fue muy extraña a lo que hoy la mayoría y ustedes la vivieron mi experiencia fue tan fuerte y tan inesperada como fue la esperada que mi primer evento internacional fue fuera de Venezuela fue en la ciudad de Nueva Orleans Estados Unidos y yo era cinturón azul oscuro para ese nivel el Qatar va lo máximo que se podía ejecutar era Keyang Yondam Keyang Koran y cuando mucho Basai Dai por el nivel cuando yo llego a ese evento resulta que no era de Karate de un japonés nada más era Karate un fútbol de Kondo un Kenpo era un abierto de artes marciales el primer evento que yo asistía que no era de Karate porque si había competido anteriormente en naranja en verde en Karate ¿cuál es mi sorpresa? que cuando yo vengo haciéndolo es a las invitantes de Qatar yo dije no aquí están dando tres mortales hacia adelante cuatro mortales hacia atrás se están abriendo completas mirar a la elasticidad yo si hago este kata básico no voy a poder figurar ¿qué me toca? hacer un kata de salto EMPI que es el primer kata de salto hecho tocable hacerse el kata que yo voy a hacer para poder llegar a ese nivel de todas esas participantes de diferentes artes marciales ok dice gracias a Dios mi kata EMPI que no me tocaba por mirarlo pero lo ejecuté y logré quedarse en un lugar subcampeónas del evento con más de 80 mujeres mujeres no porque era yo tenía apenas 17 años y se dio ese momento y guau lo que es la reinvención cuando uno tiene valores cuando uno tiene formación tienes que reaccionar o solucionar porque era lo que me tocó esa fue mi experiencia más fuerte como se dice como atleta de kata luego poco a poco me fui desarrollando en otras áreas llegué a Centro Negro empecé a competir en la parte federativa pero me di cuenta que ese no era mi fuerte no era no era lo culo el camino que yo quería y ahí yo me quemaba mi etapa como activa en kata hasta Centro Negro después de Centro Negro muy bien activo y viejita siempre estar mire puede ser ese chico gachi no lo tiene nadie en Venezuela eso bueno eso es la tuya Lore Montoya es la tuya y yo dije no aquí señora usted agarre otro camino entonces ya me fui a la parte de arbitraje que yo creo que eso hablaremos más adelante de ir de echarle como se dice y les preguntar el sistema bien me gustaría escuchar a Reishi ahora bueno mi experiencia dentro de lo que es el área de competición de kata sí es bastante diferente yo entré ya en lo que llamaríamos el oficial que era competición a nivel federativo dentro de eso ahora que tengo unas grandes experiencias cuando yo ingresé en el dojo del maestro Yuichi Neishi verdad él siempre me dijo que yo tenía la capacidad de lograrlo y me enfocaron en ese trabajo competitivo ahí estuve acompañada por el maestro Neishi y con el sensei José Divino y mi primera participación en eventos federados como cinturón marrón fue haber obtenido la primera medalla de oro en kata individual en ese entonces posterior a esa estuve compitiendo en los eventos a nivel federado de universitario tengo un bueno tengo un récord ahí de verdad que todavía guardo en mi casa es el diploma de donde me da reconocimiento a la institución universitaria por los cinco años consecutivos tres nacionales y los dos que ellos llamaban subregionales de campeones en kata de verdad que eso me llenó muchísimo y de ahí seguí tuve una oportunidad de viajar con ustedes al sudamericano en un kata de equipo donde obtuvo la medalla de brose u otro más reconocimiento que me llegó y ahí contacté lo valioso que es el kata para el kata es la esencia porque engloba todo lo que es el kata yo le diría a un mazador de combate que debe hacer el kata conseguiría mucha paz interna proyección de lo que está haciendo reacción inmediata a lo que debe hacer dentro de él se lo sugieren dentro de esa competición y el kata lo tiene el kata lo tiene todo y el kata lo tiene y el kata y el kata lo tiene y el kata ¡Adiós! 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 Retomando el tema de la improvisación de los diferentes escenarios, que uno va con una idea y esta otra posibilidad es muy diferente, tenemos una anécdota en el Estado Aragua. En esa época estaba la unión, la fortaleza de participar y dejar en grande al Estado Aragua, que había la posibilidad de participar en Catá por Equipo. El Catá por Equipo, como ustedes saben, es tres integrantes. Adaptamos dos de Chito y una de Choto. Bueno, eso fue con la Sensei de Nair Cormejo, que hace Chotocan y la adaptamos a Chito y quedamos en primer lugar en el Estado Aragua por esa unión y esa decisión de formar parte, pues, de innovar sin ningún tipo de egoísmo. Al contrario, con mucha humildad y con mucho deseo de aprender. Creo que, bueno, nosotras como experimentadas, pues, y de vivir esa experiencia, el caso de la Sensei Aura, el caso de General Cornejo, que te aprovecho y te mando muchos saludos, y mi persona. Fue una desea llegar allá. Fuimos hasta la peluquería, nos vestimos iguales, tratamos de hacer todos muy parecidos, que, bueno, nos llovió en el camino, pero llegamos. Y era tanto la preparación y las ganas de hacerlo bien que, bueno, le pusimos mucho ánimo y quedamos en primer lugar. No, y recuerdo que fuimos, que fuimos algo que llamó muchísimo la atención. La gente se sorprendió, lo parecido, el trabajo, ¿sí? Y, bueno, ¿y dónde salieron ustedes? Y estos no son del mismo grupo. ¿Dónde está la Sensei Lila y la traída de la tercera? No, pero aquí venía un grupo de estados a ser una funcionera, a competir y dejar en alto el tatá de la estadora. Fíjate que tanto fue esa unión y tanto fue el sentimiento, que, hoy por lo mismo, la Sensei Lila entrena igual, o sea. Y cuando yo quiero que los demás estudiantes atletas hagan un buen Nekuashidachi, la ponente ella, y se lo digo a todos, ¿por qué las enseñen ahí? Porque el Nekuashidachi y el Chotokan es diferente al de Chito. Y tiene una característica muy propia, pero el Nekuashidachi se ve bonito, se ve elegante en el Chito. Porque el Choto no me cua, a mí particularmente, no me cua. De hecho, esa es una posición que está en el máximo grado, el quinto dan, el cuarto dan. No en los catá básicos, los Teremoni Kuashidachi. Y la Sensei Lila hace ese Nekuashidachi como Chito. O sea, que ella le entró ese, como se dice, ese sentimiento tan arraigado que mantuvo durante muchos años. Eso fue hace como 10, 15 años y todavía mantiene ese Nekuashidachi. Sin perder su esencia de Choto. Sin perder su esencia de Choto. Que también te mando saludos, te pongas celoso. Con respecto a esa situación, recuerdo que, mire, ella venía de Yaracuy. Pasaba recogiendo por Tocabello a Claudia, me pasaba recogiendo por acá por el Limón. Y no íbamos a entrenarlos al mediodía con el Maestro Sato. Quiero hacer un paréntesis, y mi respeto, Maestro Sato. La primera vez que fue su doya en la castellana, mi sorpresa fue verlo limpiar el tatami con su coleto. Así con las manos y los pies. Ida y vuelta, era la una de la tarde, que era el espacio que nos concedió para que practicaran. Y fue un aprendizaje para mí significativo. Aprovecho la ocasión para agradecerle. En cuanto a su disciplina, a su cariño y a esa forma de trabajar con nosotros. Sin esperar algo a cambio. Fue con mucho cariño, lo percibí así. Y mi Maestro Nehichi decía, por favor, aprenda todo. Maestro dice tal cosa, usted os, os, y así fue. Y creo que nos fue bastante bien. En esa época, el karate estaba en su ciclo olímpico. Que fue la primera vez que el karate entró como exhibición en los Juegos Bolivarianos celebrados en Maracaibo. En el año no me acuerdo. Pero fue la primera vez que Venezuela participó en el CATAP por equipo. Y nos fue bastante bien. De verdad que son experiencias bien bonitas que las puedo contar ahorita. Y bueno, que tengo la forma de disfrutarlo y de transmitírselo a otras generaciones. Me gustaría abordar el tema de arbitraje y mujer. Esa experiencia que han vivido nuestras invitadas de hoy, me gustaría escuchar. Esa parte de juzgar, de calificar a los estudiantes atletas que se han dedicado a su práctica, de perfeccionarlas. Cómo el arbitraje puede beneficiar y así también puede no beneficiar. Me gustaría escuchar tu experiencia, Cecilia, como árbitro. Claro. Lorayma, fíjate que cuando hablamos de esa parte de arbitraje que fue una etapa de mi vida. Que yo decidí que era mi camino. Viene a través de esa parte de atleta, de CATAP y de atleta de UMIT. Donde yo decía, por este camino no voy. Ya yo esa etapa la quemo o cierro ciclo para entrar en otro ciclo de aprendizaje. ¿Cuál fue el ciclo de aprendizaje? El arbitraje. Yo dije, voy a ponerme detrás de la barrera a calificar, a juzgar, a ver qué hacía falta en ese momento para poder calificar a un ejecutante de CATAP. Y me decido, como mujer, ir al primer curso arbitraje a nivel de PUCO, que era Panamericano. Trajeron a un árbitro, a un referee con su llamado Yulistini, que fue el primero que vino a Venezuela a dictar ese seminario para ver el sistema arbitral a nivel de país. No había viejas. Cero mujeres. Y todos los senseis que había, venían de 40 años en adelante. Yo en esa época tenía, no llegaba a los 30. Y decidió hacer mi curso de arbitraje. Ahora, cuál es mi sorpresa, que de todas las personas que presentaban, yo era la única mujer. Eran como 60 caballeros y una sola dama. Tanto que lo voy a contar como anécdota. Llegó un momento que se estaba expresando el referee con su y decía, Good morning, gentlemen. Y nada de ley. Y yo, y todos los días llegaba el siguiente, Good morning, gentlemen. Hago yo con el traductor y le digo, díganle al señor que hay una dama, pero existe una dama. Y tenemos que, como tal, como se dice, honrarla. Bueno, el último día del arbitraje, en forma de chiste, de anécdota, llegó, Good morning, ladies and gentlemen. O sea, por fin lo hacen. Entonces, fui la primera mujer en ese momento, en ese círculo de caballeros. Luego, a nivel de estado, siguieron los cursos y yo seguía avanzando. En mi parte del arbitraje, que fue una parte, para mí, para mí, la más emocionante con esa mentira. Yo sentí más emoción como árbitro que como atleta. O sea, era, me, me, tenía esa como, me empoderaba. Cuando yo me ponía ese uniforme de arbitraje, me empoderaba en esa parte de juzgar, de calificar. Era, me, fue, fue mi mundo durante muchos años. Y, de esa parte, es que es donde viene, en ese empoderamiento de la mujer, que no lo había sentido, ni como atleta, ni como estudiante de carácter. Aunque en esa época también, mija, eran 50 hombres con gelodoyo y dos o tres mujeres. En el arbitraje fui la única. Y dije, bueno, ¿por qué en la parte deportiva, por qué en la parte competitiva, no puede suceder un evento exclusivo de mujeres para incentivar a esa equidad de género? Donde hay categoría de combate, categoría de catá, categoría de combate femenina, categoría de catá femenina y viceversa. Entonces, ahí es donde vimos la equidad de género, que pudimos realizar un evento que se llamó Solo Mujeres. Donde los hombres eran nada más colaboradores. No por menospreciar, que quede claro. No, era para buscar la equidad. Que tanto podía haber un evento masculino como femenino iba a dar resultado. Que fueron estos tres eventos, pudo hacer la señalización. Fue el primer campeonato Solo Mujeres, que la premiación fue esta gueta. El segundo campeonato, que es este vitral. Y el tercer campeonato, que fue esa estrategia de una mujer en vídeo. Impactó tanto que se mezclaron muchas cosas a nivel nacional. Como fue que en el primer evento de Mujeres, invitamos a la primera periodista de Venezuela, a María Rosa Llovera, que va a descansar. En el segundo evento de Mujeres, nuestra galaronada, nuestra anfitriona, fue nuestra Mi Mundo y Lile Oro, que estuvo compartiendo con nosotros. Y en el tercer campeonato, estuvimos la fundadora de Karate, la que no fundadora, porque yo no lo diría fundadora. Personas dicen la mía, nosotros como confianza, como nos decimos la vieja, la linda. Porque muchos años no ha sido carácter. Fumos las que nos destacamos en diferentes formas, como atleta, como árbitro, como entrenadora. Y hemos seguido esa trayectoria de Karate durante más de 30 años. Entonces, ahí yo dije, ese tercer campeonato tiene que ser el homenaje a estas cinco personas, incluyéndome. Que es la Sensei María Elena Quiñones, que es del Estado de Milano. La Sensei Mireia Suárez, que es del Estado de Milano. La Sensei Claudia Segueda, que es del Estado de Carabobo. Mi viejita linda, Rora de Mazonosa, carabueña, igual que mi persona. Y de paso, limonera, porque es un modelo. Limonera, limonera. Hay algo importante que te faltó resaltar, que en el segundo encuentro de mujeres hicimos un acto bien sencillo y bien significativo con Pilín León, que le entregamos el cinturón negro. Honorífico. 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 Y de verdad que fue bien interesante. Hubo patrocinio de todas las empresas privadas. Y tuvo la posibilidad que hubo una masificación al nivel de las categorías infantiles y juveniles. Se cumplió la función. Se cumplió la función. Ahora bien, el mes pasado, el 17 de julio de este año, tuvimos la Copa Simón Bolívar. Es un gran logro que nos incorporaron mujeres en el deporte, en el calendario federativo, como marco de la Copa Internacional Simón Bolívar. En esa ocasión, nuestro presidente, Anturo Castillo, hizo un enunciado muy importante. Me gustaría que tú lo señalaras. Sí, de hecho, salió, sin nosotros esperar, muy comentado, de que ya es hora de que se haga el cuarto campeonato. Porque el primer campeonato, imagínense, fue en el año 96, el segundo fue en el 98 y el tercero fue en el 2000. Estamos hablando que hace 19 años no se realiza ese evento. ¿Por qué no 2020, energéticamente coincidimos con lo que es olimpismo? Nuestra olimpiada por primera vez es el carácter en el año 2020. Y todo es cabalístico. ¿Por qué no realizar esa Copa? Y ahí es donde voy con el comentario de mi viejita linda, de Arturo. El licenciado Arturo Castillo, sensei, que se de repente, en plena euforia, porque vio tan cálida ese tercer encuentro de mujeres, convocado por nosotros que somos de la Comisión de Mujeres, y ese entusiasmo, esa migración, donde había periodistas, había atletas, había entrenadoras, había dirigentes, y llenamos el Comité Olímpico Internacional, que dijo, señores, el año que viene, Copa Simón Bolívar, perfecto, pero vamos a tener la Copa Especial de Solos Mujeres. Todos nos aplaudimos y eso va a ser, se nos va a dar a los pelitos. Eso va a ser en el año 2020, si no quiere, con el aval de nuestra máxima autoridad, que es la Federación Venezolana de Cataluña. Siguiendo el tema con Solos Mujeres, me gustaría que la CSI Aura explique su experiencia como atleta en esa competencia. Gracias, Miguel. Sí, realmente fue emocionante cuando nos enteramos que había una copa solo para mujeres, porque realmente cada vez que íbamos a la competición, la proporción de participantes mujeres caballeros eran mujeres muy mínimas en relación a varones. Y la sola idea de que íbamos a ser atendidas, evaluadas, calificadas, un evento para nosotros, bueno, me entusiasmó mucho porque yo decía, tengo que ganar, tengo que ganar, no puedo perderme ninguna de esas copas y tengo que ganar. Y estaba yo en mi etapa competitiva de alto performance, ¿verdad?, en ese momento. Y sí, participé en las tres copas y tengo los tres guardados. Tengo las tres guardadas. El primero no era este, era más grandecito, ya lo tengo. Siempre se la enseño a las niñas y siempre les digo que en lo que tenga la copa solo mujeres, vamos a ir. Porque en estos momentos hay un poco más de niñas entrenando, quizás esa proporción de que el karate ayuda mucho en la parte integral disciplinaria y nos ha ayudado en comparar un poco más a esas jóvenes y seguir trabajando. Pero me parecía... Seguro que te interrumpa. Ajá. ¿Qué emoción sentiste cuando viste a Pelín León en el encuentro, en el segundo encuentro? Que la pudiste a conocer. Bueno, en ese momento yo lloré a los muchachos y para mí era espectacular. Eso era como decir, yo era el presidente. Uno súper emocionado, de verdad, súper emocionado. Y me parecería que sería buena idea volver a invitar para la próxima copa. Vamos a aprovechar la ocasión de mandarle un saludo, mucho cariño y te esperamos volver pronto. Bien, con este aspecto de solo mujeres y retomando la palabra de nuestro presidente de la federación, creo que nada más las cinco viejas que tú mencionaste, necesitamos la incorporación de otras mujeres. ¿Cómo no? Porque no es solamente que seamos árbitro, entrenadoras, atletas, sino que también se incorporen las madres, las representantes, para que haya una sola unión y podamos rescatar ese evento que es tan importante. Bueno, inclusive cuando ahora dice que fue el primero, el segundo y el tercero, y me hizo un comentario aquí en el Tretelón, de que no, si viene la cuarta copa ya yo no voy a apoyar, yo no puedo competir. Y le digo, no, claro que sí, porque va a haber categoría máster. Y la categoría máster en nuestra organización SKIF la colocamos hasta cuarenta años en una categoría. Cuarenta, cuarenta y cinco, otra. Cuarenta y cinco, cincuenta, otra. Cincuenta, cincuenta y cinco, otra. Cincuenta y cinco, sesenta, otra. Y más de sesenta. O sea, imagínense cómo en la etapa del ser humano, esa etapa de máster es tan fuerte que la definición son cinco años nada más, de diferencia. Claro que puede competir. Bueno, pero no te voy a saber en cuál voy a ir. ¡Ah! Eso es el respeto. Eso lo resumí. Para los que no están viendo, o que están interesados, ubicar a la Sensei. A continuación, sus redes sociales. E-mail likasaki arroba en email.com, likasaki arroba en email.com y likasaki para Instagram y para Twitter. En el caso de nosotros, para las redes sociales, o e-mail con judoyodini, arroba jomei.com y en redes con judoyodini. Bien, nos despedimos. Agradecidas por su audiencia. Una vez invitamos a que nos suscriban y nos sigan y hagan sus respectivos comentarios. Muchas gracias. Sororana Sonorza. Chomei. ¡Rei! ¡No me voy a consultar! ¡Argani! ¡Rei! ¡No me voy a consultar! 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 ¡Qué! ¡No te voy a consultar! ¡Sópez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.